¿Qué es el Consejo Departamental de Veteranos? 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 A criterio personal, creo que a la Administración no le queda otro camino que es sancionar la ordenanza. Si no lo hace, puede hacerlo la Presidenta de la Asamblea. Aunque también podrían remitirlo al Tribunal, aunque eso ya no estaría previsto ni en la Ley 2200 ni en el Reglamento Interno de la Asamblea. ¿O sea que se puede decir que fue por un error de la parte jurídica de la gobernación que prácticamente la otra convirtió? Las objeciones, si básicamente no lo hicieron por fuera del término establecido para presentarlas. ¿Y cuánto más o menos se puede conocer si al fin se fue o no este proyecto? Yo insistiré hoy mismo en mi argumento para pedirle a la Administración que sancione y ya le corresponde a la Administración determinar si lo hace, si lo devuelve para que lo sancione la Presidente o si va a acudir al Tribunal, que para mí no hay soporte normativo para que sea así. ¿Y este proyecto tiene asignación a algún tipo de recurso o no? No, precisamente por eso estimo que la Corporación tiene la facultad para, de manera autónoma, crear esta instancia porque no estamos comprometiendo el marco fiscal de la Administración, de la Gobernación. Así que simplemente estamos creando una instancia para que una población específica del departamento tenga una interlocución organizada con los diferentes niveles del gobierno.